G, una vez más en el estudio con DJ Chai, Armadura Estudio Produce, ajá, como dice G, 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 G Psicofonías generando, presentando en el acto, grabando un arte abstracto Abrumando las mentes de los débiles, controlando así entramos en el juego, poco a poco aquí ganando Y volvemos al estudio a repetir, a grabar, a sentir, a fluir, a dar un skill con una mejor letra que hasta parece free Es que es así, es natural poder fluir, como la envidia en los simios puede crecer Unos semejan decreciendo, no lo pueden creer, el jefe con rencor puede mirarlo ¿Qué? Nadie crece más que yo y mucho menos sé La aprobación social parece requisito fundamental, sin eso no podemos viajar más allá Un muro de mentiras se construirá, dispara balas letales mentales, lo derribarán La conciencia gris, los ojos mirarán, mirando desenfocado, lado a lado unos huirán Falsos y chapetes a diestres sin estacaerán, los reales, los que apoyan, se quedarán La competencia del mercado es clara y competitiva, si es así ha sido en aquellos días Días de Casey o Cancerbero llenando filas, solo los mejores no se ahogan con saliva Vengo haciendo esto desde hace poco, estoy lento pero atento a eso, vengo no a volverme loco Sé que todos estamos un poco rotos, pero aprendí a regenerar los pocos picos rotos Soy económico, a veces un poco sarcástico, lo cabeza suelta y tomo un antibiótico Con un flow clásico y un skin muy cálido, acabo con lo cinemático, no soy fanático Llego haciendo una cúpula, siento movimientos en mis células Este flow no es regular, porque concentro las esdrújulas, los cortes por suturar Saben que acabo por comenzar, saben que no puedo ser tan ortográfico Pero hago que todos se pongan pálidos, dinosaurios del parque jurásico El futuro es hoy, en eso hay que ser claros, vuelvo a entrar, más calmado, relajado Ando fresco el día a día, viendo, analizando, veo que los sueños de varios Los han dejado al empezar a rapear, ya van acabando La envidia puede consumir más de lo que pensás, las cuerdas de la grúa si cargan se tensarán Si no son fuertes, se romperán y no la detienen la carga por miedo a quedar bajo tierra Para llegar a rar, sal de lo normal, no generes música igual a los demás Si ya haces música y haces trap, sigue trabajando, yo sé que lo lograrás Hoy en día es muy fácil empezar, pero difícil el camino retomar La música basura predominará, la tinta en su cara, en su libreta nunca estará Vuelvo a acelerar, para el peaje pasar, carros de alto octanaje Pa' manejar un sueño puede hacerse realidad, la música, comprarla y hacerla comercial Penúltimo renglón al que te voy a decir, ya en tu mente Comienza a discernir, comienza a preguntarte qué significa fluir No solo en la base, la vida a poder sentir, analiza lentamente Esta canción piensa en por qué, el autor la escribió Cuál es el mensaje que aquí plasmo, en tanto la escucho a rompe bocinas y bebo un ron G